La próxima semana el Polideportivo de Pérez Celedón será testigo de un gran duelo de fútbol americano. El equipo generaleño de Peceta Predator recibirá nada más y nada menos a los campeones nacionales, los Toros, en un duelo que representa una de las últimas posibilidades de avanzar a los play-offs. De hecho es muy importante los partidos contra Toros o contra Bulldogs, porque primero que nada la gente ve equipos de muy alto nivel, y hablo de alto nivel no solamente en Costa Rica, son equipos respetados a nivel centroamericano. Hablamos de los equipos más fuertes del país, Toros actual campeón nacional, pues son rivales de mucho peso, pero tienen una gran ventaja, a mí me encanta jugar contra ellos, sobre todo que los Toros vienen con todas sus estrellas, ellos van a traer todos sus mejores jugadores, los categoría de clase A, van a jugar contra nosotros, su mariscal de lujo, el mejor mariscal de Costa Rica, y creo que de Centroamérica, de hecho es un mariscal que la gente no sabe, pero es un mariscal que juega en Europa. En el equipo tienen claro que este duelo será clave, pues después deberán visitar a Codea Falcons y los Dragons en Cartago. Esta semana de vacaciones o de Semana Santa, pues la aprovechamos bastante bien para hacer algunos entrenamientos, este domingo que tuvimos, este sábado que tenemos libre, sin juego, pues nos facilita el domingo trabajar con los cuatro nuevos reclutas que nos vamos a tener para el cierre del campeonato, cuatro o cinco, todavía no estoy seguro si nos entra un quinto jugador, para reforzarnos las líneas, básicamente las líneas donde tuvimos deficiencias contra Dragons, estamos metiendo tres jugadores para evitar los blitz, que nos hicieron mucho daño, entonces estamos preparados, siento yo que ya para el cierre del torneo, esperando clasificar a playoff. Un detalle que resaltan es la dificultad para estudiar a los rivales en este deporte, principalmente porque no hay muchos videos, por lo que el espionaje es clave para obtener datos de jugadas de los rivales y evitar sorpresas en el duelo. Este tema es complicado porque en el país, bueno el año pasado nosotros filmamos nuestros cuatro partidos acá, eso pues nos ayudó a conocer un poquito a los equipos que nos visitaron del año pasado, pero los Falcons, los Dragons y los Leones son tres equipos de reciente incorporación al torneo federado, al torneo de la primera división de Costa Rica y de ellos no teníamos ningún tipo de información, entonces eso sí nos complicó. Los partidos que tuvimos contra ellos pues nos facilitan mucho ahora el tema, porque ya sabemos qué fortalezas tienen ellos, y también pues bien que mal hay mucha información que se corre entre amigos, mira los Dragons juegan de tal forma, los Leones juegan de tal otra forma. En el equipo piden el apoyo del público pues reconocen que el factor clima les ayuda, pero lo haría aún más el contar con el polideportivo totalmente lleno. Durante este sábado, aprovechando que el equipo está libre, aprovecharán para entrenar con los nuevos integrantes. Se confirmó el ingreso de cuatro nuevos jugadores al equipo.